Y realmente nosotros siempre hemos tenido la mejor disposición para llegar a un arregloj con el señor. Y recalcarle que lo que nosotros estamos peleando es la recolección, no el relleno sanitario. El señor lo único que ha querido hacer es desplazarnos al querer confesionar tanto el relleno como la recolección de vaso. Y que la lucha que nosotros estamos continuando con el tribunal de lo convencioso, pues hemos tenido varias, como lo puedo decir, nosotros ya hemos tenido aceptación por parte de ellos y ya hemos ganado en ocasiones al señor. El señor que adjudica a muchas personas para que vaya a el relleno como es Ocean Green, él le ha dado la complicidad con él, ha hecho que Ocean Green agarre comercios, zona veraniega y otras empresas, pero según él no es el responsable del relleno sanitario. Hasta el día de hoy él no ha tomado cárcel en el asunto porque se lo entregamos como marca de la ley. Él no ha querido, nosotros no nos oponemos a que se acabe el foco de infección como él dice, pero él no quiere otorgar el relleno a concesionárselo a alguien, a nosotros no nos interesa si lo concesiona o no. Nosotros estamos peleando nuestro trabajo, la recolecta de basura, no el relleno sanitario. Solamente que él, como dice en su afán, pero su afán no es ayudar al fuerte progreso, es seguir hundiendo el fuerte progreso, porque lo va a comprometer. Él dice que ningún alcalde puede dar la concesión más allá de su tiempo, pero él sí la quiere, da por 15 años. Entonces, ¿dónde está? Se contradice el alcalde. Entonces, nosotros no nos oponemos en ningún momento a que el relleno se concesione a quien quiera. Solamente que la recolecta la tenemos nosotros y ningún magistrado le está impidiendo o poniendo piedras, como él dice. El magistrado está actuando al margen de la ley, porque nuestras concesiones se hicieron con base a los artículos que marca la ley de los gobiernos del municipio. Las concesiones que tenemos no nos otorgó Daniel Zacarías, ¿qué nos otorgó? María Esther Alonso, la diputada. ¿Combartalista? Ajá. Ahorita dice que Daniel Zacarías nos dio personalizar, no nos lo hacían así. Fueron 41 concesiones que se dieron a cada uno, pero para el sindicato único de recolectores. Y como dice el compañero Rosel, ya le notificaron al alcalde, por un juez, que coayube con nosotros el trabajo de la recolecta basura. Que les deje trabajar, ¿no? Que coayube, que nos ayude, que nos dé las facilidades para seguir dando servicio. Habla de focos de infección, solamente tienen que ver el fuerte progreso como estamos. O sea, no es responsabilidad de nosotros. Hacer urbano y servicios públicos no ha hecho su trabajo como debe ser, tratando de ponernos mal a nosotros. Como recolectores. Pero es responsabilidad del ayuntamiento lo que está pasando. O sea, que no nos traten de cargar el muerto a nosotros. El alcalde cuando entró, entró con otras minas. Luego nos da un minas por servir a progreso. Si no, el servicio de progreso. ¿Por qué? Por lo mismo. Procesiona, le da una lana, le lava las manos. Ya no es problema mío, es problema de la empresa. Que la empresa termine o sufrague las necesidades del pueblo. Cuando el problema real es de él. Y como dijeron ya los compañeros, Progreso, el lado votable, perdón, la basura no es este... Nuestro problema no es el relleno sanitario. Ellos son posicionados únicamente a la recoja de basura. Él no ha tenido la capacidad para poder transar con el señor Marrán o con el gobierno del Estado para que se le haga un nuevo basurero o que se le ayude a hacer un nuevo basurero. Porque completamente lo que está diciendo... Eso es lo único que dice el verdadero del alcalde. Es que es insalubre, claro, es insalubre. Está completamente insalubre. Saturado. No, ese relleno sanitario, no se desacuerda, son todas las remembranzas. Ese relleno sanitario se hizo a todo vapor cuando entró a la alcaldesa Reina Quintal. Tuvieron un problema igual cuando en aquella época era Enrique Magadán el presidente municipal. La gente se conformó, vinieron tres empresas particulares, tres, dos, una, tres. Y ninguna de las tres pudo sufragar las necesidades del pueblo. Al contrario, las empeoró. Al contrario, las empeoró. Entonces, no puede ser lo que está pasando que está diciendo que es culpa de ellos. La incapacidad que ha demostrado el alcalde en cada una de sus funciones no es culpa de ellos. No somos la piedra. Entonces, el problema del agua, los basureros. El problema de la luz, los basureros. Es cierto. Los basureros que están defendiendo su recolección de batida. Es lo que debió haber hecho. En lugar de estar tratando de concesionar y no se le quitan. Porque él quiere concesionar y quiere concesionar. Ya lo hizo personal. Ya no lo hizo, digamos, por el bien de progreso. Ya lo hizo personal. Lo tengo que concesionar, pues lo tengo que concesionar. Bueno, no es posible que ella tenga alguna marra, algún compromiso ya. Posiblemente sí. Se está desesperado. Posiblemente sí. Se está yendo y ese dinero no va a llegar. Entonces, se pone nervioso. Pero en realidad la chamba del señor es buscar dónde hacer un relleno sanitario que cumpla las necesidades. Hablando de la necesidad, como se hizo con Reina Quintal, se hizo a todo vapor. Porque progreso tuvo la inconformidad de las tres empresas que llegaron y empezó a sacar su basura. Por ejemplo, era carísimo y mal servicio. El alcalde al sindicato, cuando, después de comenzar lo que se acaba de decir, ya sabemos que es el verdadero busparlo. El señor nunca fue político, nunca fue administrador fuera de su operativa. No sabe las necesidades, no sabe los caminos, no hace un esfuerzo por hacer. Simplemente lo que piensa es que él piensa que así se va a hacer. Y no es así. Tiene que dialogar, tiene que dialogar. Está mal asesorado. Pues hay dos personas que suenan mucho, como es el señor Rochello, el licenciado Rochello. Y el licenciado Santos. Y el, no es el licenciado, el compañero Santos. Debe de militar su relleno sanitario para los municipios, no nosotros. ¿En qué condición está el relleno específico más que habéis conocido? Se quema la basura. Cuando llueve se asuma la mansada. Nosotros tenemos que respirar el segundo segundo, estar en la basura, sin decirlo como lo que quieran. Estos trabajadores están allá, hay pepinadores que están allá bien trabajando. No pertenecen al sindicato. Muchas personas que venían, ya están acostumbrados. Ya, donde hay que... Y que nos salen. ¡Vamos!